Música Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, aquí estamos, tapándome del sol, estamos en Bahía Blanca No saben el calor que hace acá en Bahía Blanca Ahí está Daniel Hola Daniel Bueno, vamos para San Blas Viajes de San Blas Y vamos a conocerlo, primera vez que vamos a ir a San Blas Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el destino Esperemos que tengamos buenos días de pesca Y aprovechar a conocer un poco Ojalá que saquemos buenas corvinas, eh Va Gustavo Abate, que también está allá Gustavito Hola Gustavo Bueno, acá estamos en Bahía Estamos a la salida de lo que es el Cholo La salida en ruta 3 y 22 Que van las dos juntas Y en Turatiro ya agarramos para la dirección para Pedro Luro No sé cuánto calor hace acá, pero hace un montón Mucho, mucho, mucho Debe de ser como 36 grados, infernal Siempre Bahía tiene tocos Esto de tener mucha, mucha temperatura Bueno, vamos a subir arriba ahora Vamos a ir tomando unos mates Y después les cuento cómo sigue la cosa ¡Gracias! 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 ¿Y qué pasa? ¿Una paradita dónde paramos? ¿Acá en casa? Acá estamos parando en casa Vamos a comprar unos choricitos para la picada esta noche Y algún jamón de jabalí ¡Oh! Vamos a ver qué pasa Pueblo viejo, si ahí es este o no, Daniel? Sí, la verdad que Mil años Mil años Con las reliquias que hay de comer de carro y ruedas Ahí es antiguo, sí, muy antiguo Con las casas también Con la iglesia Se ve un poquito antiguo, pero bastante pintoresco Muy poca gente se ve, pero es algo nuevo que estamos conociendo Así que vamos a aprovechar y disfrutar todo Muy bien Bueno, nos quedan 20 kilómetros todavía para llegar a San Blas Ellos quisieron parar a comprar chorizo Y esto hay que disfrutarlo, hay que parar y comprar Va para allá Nos vamos para el otro lado, dice, a ver No, 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 no Ah, va a ir a probar el otro Hay dos lugares para comprar, así que vamos a ver Bueno, voy a firmar unos carros que tengo por allá, está bueno No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora. Se viene el faro. Amigo de todo el mundo. Se vino a saludar, porque ahí queda, eh. Es amigo todo. Espectacular perro. Bueno, acá veníamos para San Blas. los muchachos están peleando un tiburón bacota esto es lo que tiene San Blas voy a ver si puedo checar un poco acá lo que tiene San Blas que tiene de todas las pescas hoy sacamos pejerrey, salió gatuzo, está corvina y acá están peleando un bacota tremendo bacota no, 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 no ¿qué van a hacer ahora? a devolverlo sí, lo vamos a sacar y se van a mandar a para que tengan para que se placer así que los marcamos y al agua y ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias.